Creemos que el buen trabajo que está haciendo el diputado Zamanieo, con el buen trabajo que el movimiento patriótico que nos consideramos hoy en día la tercera fuerza política en Asunción, vamos a triunfar y creo que muy bien el 18 de julio en las próximas internas. Aparte de ello, con el diputado Zamanieo me une una amistad familiar, una amistad personal y no hay ningún tipo de inconvenientes. Es la primera oportunidad, después es la llanura y quizás la última, si es que no cumplimos, de que el partido vuelva al poder en el 2013. La primera muestra debemos darlo en la conducción municipal. Tengo mucha fe en Arnaldo y en los compañeros que sí o sí vamos a integrar la Junta Municipal de Asunción para que él tenga el respaldo necesario de cumplir los compromisos que a través del equipo este se está haciendo la ciudadanía en nombre del Gran Partido Colorado. ¿Qué idea los une con Ángel Pinto? Tenemos un plan programático similar que vamos a ir puliendo de acuerdo a la demanda ciudadana, a la demanda ciudadana a través de sus expresiones en nuestro recorrido. Aparte de que nos une nuestra convicción de Buenos Colorado, tenemos trayectoria, tenemos mucha militancia dentro del Partido Colorado y eso nos une. Hemos trabajado en varias ocasiones por el partido y hoy nuevamente vamos a estar trabajando. ¿No hay ningún tipo de condicionamiento? No, no hay condicionamiento, para nada. Ellos tienen el equipo liderado por Ángel Pinto va a presentar una lista de concejales y ya está liderado por el propio líder que es Ángel Pinto Galbuena. Para Elecciones Paraguay 2013, Luisa Costa y Oli Valero.